La cobertura de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre Yankees de Nueva York y Doyers de Los Ángeles es patrocinada por Dorado B, la mejor casa de apuestas deportiva y casino online de Nicaragua. Chet, recarga tu día con buena vibra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte de Yankee Stadium, la previa del quinto partido de la Serie Mundial entre Yankees de Nueva York y Doyers de Los Ángeles. ¿Qué están esperando para ir a Dorado B? Vayan ya y aprovechen el bono de bienvenida doble de hasta 100 dólares y saben que pregunten por los 5 dólares de jugada gratis en doradobet.com y obviamente cuando hablamos de líneas de apuestas también revisen las proposiciones porque es importante que hoy esté atento a todas las proposiciones que se están abriendo de cara a este partido. Estamos desde el terreno de Yankee Stadium donde hoy se va a escribir otro capítulo más de la historia de la Serie Mundial. Garret Cole subirá a la loma de los infartos por el equipo de los Yankees de Nueva York. Garret que viene de una espectacular actuación en el Juego 1 para darle posibilidades a los Yankees en un partido que perdieron con el relevo y que perdieron por un cuadrangular también de Freddie Freeman. Hoy Garret Cole no solo es una posibilidad, sino que genera mucho entusiasmo en todo el equipo y el personal de los Yankees. Hoy se ha respirado a positivismo y cómo no, después de la victoria de los Yankees se dieron 11 carreras por 4. Yo he dicho todo el día de hoy que los Yankees siguen en cuidados intensivos, no han salido de esa sala. Sin embargo, ayer se vio una leve mejoría en este equipo, principalmente con la ofensiva comandada por Anthony Volpe. Por el otro lado, los Dodgers de Los Ángeles ayer usaron a sus relevistas lado B, a los relevistas de menos calidad. Ciertamente, hoy será otro partido y Oscar Hernández está claro de lo que significa eso y todos los ajustes que ha tenido que hacer a lo largo de esta Serie Mundial. Es uno de los mejores bateadores activos contra los Yankees en Nueva York. Y dice que en algún momento se ha sentido frustrado porque no ha conectado la pelota cuando el pincheo de los Yankees le ha dado los pincheos que ha querido. Aquí está lo que dijo teóscar el día de hoy. Teóscar, antes que nada, quiero reconocerte públicamente lo bien que tratas a la prensa y cómo has atendido a los medios a lo largo de tu carrera, incluyendo en la etapa más alta de tu productividad. En esta Serie Mundial y principalmente en Yankee Stadium, donde has tenido números excelentes, donde has tenido incluso muchos cuadrangulares, he visto que has estado frustrado en algunos turnos donde has fallado. ¿Ha fallado algo de tu plan? ¿No ha salido bien algo específicamente en la ejecución que has tenido de tus swings contra el picheo de los Yankees en Nueva York? No, es simplemente cuando... Obviamente yo conozco ya casi la mayoría de los piches de los Yankees y más o menos tengo idea de cómo ellos me van a atacar desde el primer picheo. Cuando tú tienes tu plan y sabes que te van a tirar un picheo, obviamente, y te lo tiran en la zona de poder tuya y lo falla, uno se... no es frustrado, sino te da un... se siente un poquito enojado porque no todos los turnos te dan picheo para que tú puedas conectar un batazo con contundencia. Y en par de ocasiones sí me lo han dado, lo he estado buscando y lo he fallado. No creo que nosotros, el equipo, sienta presión. Todavía... Obviamente estamos enfrentando a los Yankees aquí de Nueva York, pero no estamos cómodos, pero tenemos una buena ventaja en la serie, está 3-1. Nosotros no tenemos por qué sentirnos presionados, simplemente salir y tratar de ganar y terminar esto hoy en la noche. El primer picheo será a las 6.08 horas de Nicaragua. Garrett Cole será el primero en enviar la pelota a plato. Acá atrás, en ese montículo que ven a mis espaldas, Cole, ganador del premio Sea Ion, hace dos temporadas. Este año tuvo unos asuntos musculares en su codo y los superó. No tuvo la temporada que esperábamos, pero ha sido un factor para los Yankees a lo largo de esta post-temporada. Yo soy Levi Luna, desde el terreno de Yankee Stadium, regresamos al estudio, allá en Managua. La cobertura de la serie mundial de las grandes ligas entre Yankees de Nueva York y Doyers de Los Ángeles fue patrocinada por Dorado Bet, la mejor casa de apuestas deportiva y casino online de Nicaragua. Chet, recarga tu guía con buena vibra.